Buena gente, estoy acá en Bogotá, Colombia. Traje, bueno, me trajeron para hacer un unboxing del Direct Out Prodigy MP. Así que ahora se los voy a mostrar y les voy a comentar un poquito en líneas generales qué es lo que trae, para qué puede servir. Y vamos a ver también algunas conexiones con Yamaha, importante. Vamos a ver algunas cositas más a profundidad de software y de licencia, etc. Todo lo que pueden trabajar con el Direct Out. Así que vamos a empezar con el unboxing y después nos metemos más a profundidad. Bueno, quiero agradecer primero a Yamaha, que es el distribuidor oficial de Direct Out en Colombia, y a Javi Salazar, que es el desarrollador de mercado de Direct Out. Bueno, por acá trae su fuente que es redundante, Power Supply redundante, con un seguro bastante particular. Está muy bueno, bien seguro. Pero la redundancia es por si falla la corriente, ¿no? A donde te conectaste. Se fue y sigue el otro y no se te va nada. Papelito, esta es la marca. Direct Out Prodigy MP. Es el equipo que vamos a ver hoy. Bien, es una marca alemana y básicamente es un conversor de protocolos, de distintos protocolos, pero de audio. Nada de video ni nada de otras cosas. Viene con chocolatitos también. No, mentira. Este es para mí, para Jafit. Gracias, Yamaki. Y acá está el equipo. Vamos a ver, voy a correr esto. Estoy con público, pero no me ayuda. Bueno, por acá está el equipo. El equipo está increíble. Yo lo estuve viendo ayer. Jafit me dio un tracking ahí rapidito. Y básicamente es un procesador súper potente, pero que no es solo procesador, sino que tiene muchos protocolos que pueden trabajar y convertir. Y también tiene Sample Rate Converter. Así que pueden hacer un cambio de protocolos. Y también de Sample Rate. Es decir, tenés algo a 48 kHz y otra cosa a 96. Este equipo te va a hacer la conversión de Sample Rate directamente. Entonces podés subir y bajar. Cualquiera de esos dos caminos es posible. Tiene una pantalla Touch. Acá tiene indicadores de que está funcionando todo. Tiene distintos slots. Que realmente vos, el MP. Bien, vamos a aclarar que estamos hablando de el Prodigy MP. Tiene distintos protocolos que vas a poder configurar a tu gusto. Bien, tiene una sección que puede ser de protocolos de audio análogo. Llamámoslo. Entradas, salidas, de micrófono, de línea. Los de micrófono traen preamplificador. AES también. Y después tenemos otra sección que es Audio Network. Que son otros tipos de protocolos como Dante, Ravenna. Y después tenemos otra parte que es MADI. Que bueno, ahí entrarían otros protocolos como MADI. Pero en principio saber que tiene toda esta posibilidad de poner distintos protocolos. Hacer la conversión de Sample Rate entre ellos. Ingresar análogo y salir Dante o Soundgrid o Ravenna, etc. Y tiene tres bloques. O sea que no podrías usar más de dos tarjetas Dante. Porque en estos otros slots funciona de otra manera. Bien. Después lo vemos a detalle, como les dije. Dos fuentes Power Supply redundante. Bueno, como les decía hace un ratito, la pantalla es Touch. Lo pueden controlar desde acá. Pero también tiene un software gratuito que es Glowcon. Que lo pueden descargar de la página web de Direct Out. Y funciona para Mac y para Windows. Bueno, este equipo tiene procesamiento interno. Es decir, que podés poner procesadores dinámicos. Podés poner filtros. Trae filtros FIIR. Trae varias cantidades de procesamiento que vas a poder utilizar. Para poder procesar todas las señales que vos trabajes acá. Ahora en un momento les digo para qué pueden utilizar este tipo de equipos en aplicaciones reales. Pero les cuento eso porque esto también trae licencias. Son tres tipos de licencias que necesitas adquirir una de estas. Para poder trabajar con el equipo. Porque si no, no va a hacer nada. Las tres licencias son Essential, Advanced y Unlimited. Cada cual ahora vemos un poquito más a detalle que traen. Pero bueno, traen obviamente una trae más cosas que otras. Más procesamientos, más cosas para hacer. Y ahora sí, pasemos a la parte de para qué usarías este equipo. Tan genial. Hablemos primero de audio en vivo. Que es lo que mi público está seguramente pensando en cómo lo aplicarías en audio en vivo. Bueno, para sala. Cuando tenés distintas consolas de distintos artistas. Todas llegan a un mismo punto. O a veces inclusive pasan por una consola de continuidad. O de distintas formas. A veces inclusive hay una persona que hace el patch analógico físico. Entonces para esos casos te serviría tener uno de estos. Que vos puedas inclusive tener distintos, distintas consolas con distintos protocolos. Todos llegando a este sistema. Y de acá poder administrar cada una de las consolas cuando les toque su momento. Poder administrar por ejemplo distintas ecualizaciones personales que tiene cada grupo. A su vez hacer una optimización de sistemas del otro lado. Porque tenemos los inputs donde recibimos. Donde podemos procesar una ecualización particular que quiera el artista de esa consola. Y después tener por otro lado el ajuste de sistemas. Que ese va a ser el mismo para todos. Entonces podés trabajar esas dos cositas. Otra cosa. Algunas consolas trabajarán a 48 kHz. Otras a 96. Y en el caso de que tengas un procesador digital. Por ejemplo. Que trabaje con algún protocolo. Como ADB o no sé Dante. Lo que sea. Podrías hacer el sample rate converter. Para que todas las consolas vayan a trabajar a la máxima resolución que pueda admitir tu procesador. Entonces ese es uno de los casos. Para monitores. Vienen buenísimo también. Porque podrías hacer lo mismo. En la misma situación. Varios artistas con sistemas de in-ears. Donde se comparten. En vez de estar haciendo un pacheo analógico. Cambiando mangueras, etc. Lo que podrías hacer es tener todos los sistemas conectados. Y directamente desde acá. Hacer el patch con distintas snapshots. Que también tiene snapshots. También tiene un software. Donde vos podés hacer distintas escenas. Distintas capas. Y tener seteado ya. Para que llamar una escena. Llamar el otro snapshot. Y que automáticamente haga el cambio. Otra de las cosas buenas que tiene este equipo en el software. Es que tiene redundancia. Entonces vos podés tener ingresando por un protocolo algo. Tu main principal. Y por otro protocolo. Podés tener otro ingreso de la misma señal. Y si notas que falla uno de los dos. O sea, si falla el principal. Automáticamente va a pasar al secundario. Y por último también lo van a poder usar para broadcast. Para broadcast este equipo viene muy bien. Porque en broadcast normalmente. También tienen distintos tipos de protocolos. Y que el estudio 1, el estudio 2, el estudio 3. El remoto. Todas las cosas que tienen. Por distintas secciones. De pronto trabajan en distintos protocolos. Entonces acá podés llegar con todo. Y de acá podés administrar todas tus señales. Y hacer los sample reconvierter. Hacer la conversión entre protocolos. Y poder enviar y recibir cosas. De todos tus sistemas que tengas en cualquiera de tus estudios. ¡Gracias! Gracias por ver el video.